El fenómeno del niño tenemos que partir diciendo por qué se produce, digamos que es una variabilidad climática que se produce por el calentamiento del océano pacífico. Eso tiene unas consecuencias que disminuyen la cantidad y la frecuencia de las lluvias, digamos que la consecuencia para la energía eléctrica, digamos que para la prestación del servicio. Lo que sucede es que en Colombia cerca del 70% de la generación de energía eléctrica se produce a través de las plantas hidroeléctricas. Al tener un desabastecimiento de agua, pues los embalses van a estar disminuidos y las centrales térmicas o las plantas térmicas entran a producir más energía de la que normalmente producen. Para ello, pues tenemos que, como operadores de red, hacer un llamado a todos nuestros clientes y usuarios para que hagamos un uso eficiente del agua, un uso racional y eficiente de la energía eléctrica, de que consumamos lo que verdaderamente necesitemos para estas fechas difíciles, producto del fenómeno del niño, que esperamos el fenómeno se lleve o de acuerdo a la idea, se puede extender incluso hasta marzo o junio del 2016. ¡Gracias! ¡Gracias!